Espantame la gallina Me decía doña Ramona Espantame la gallina Que me pica la paloma Mi pobre paloma Que ya ni se asoma Mi pobre paloma Que ya ni se asoma Con el sabor de la cumbia Guanacol Soy de eso No 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 La gallina de Ramona Aníbal Que gallina tan traviesa Y no puede ver mi paloma Porque no la dejan quieta Pobre paloma Que ella me hizo Ay mi palomita Que ella ni se asompa Lista gente Sea bienvenida